Y de la misma manera que el profesor Huerta de Soto critica, con razón, que históricamente se haya intentado convertir el depósito irregular de guarda y custodia en algo similar a un contrato de préstamo al banco, ahora el profesor Huerta de Soto está haciendo la operación inversa. Convertir el contrato de préstamo a corto plazo en algo asimilable a un depósito de guarda y custodia. Y claro, si esto es así, ¿cuántos negocios jurídicos más va a terminar absorbiendo y asimilando la figura del depósito de guarda y custodia? Por ejemplo, inversión en un fondo monetario. Un fondo monetario emite acciones, participaciones en el fondo monetario. Y el fondo monetario se compromete a recomprar esas participaciones tan pronto como el inversor, tan pronto como el partícipe se lo pida. Y además se compromete a recomprarlo, salvo que esté quebrado, claro, y no tenga la capacidad para hacerlo, pero eso también sería aplicable a un banco, el fondo monetario se compromete a recomprar cada una de estas participaciones a un valor nominal de un dólar. Si una imposición a plazo fijo en un banco con la opción del reembolso anticipado, es decir, de que el banco se comprometa a recomprar ese pasivo a plazo propio contra su cartera de activos, si esa imposición a plazo fijo con opción de reembolso anticipado para el acreedor es en el fondo un depósito de guarda y custodia, porque el banco ofrece la opción de recomprar anticipadamente ese pasivo y de devolverle su dinero al acreedor, entonces las participaciones en un fondo monetario también deberían ser consideradas depósitos de guarda y custodia, porque el fondo monetario ofrece exactamente lo mismo. O lo mismo con las stablecoins. Tether estabiliza el valor de sus tokens a un dólar por token y utiliza su cartera de activos, que no son exclusiva ni mayoritariamente dólares, sino que son activos financieros pagaderos en dólares, utiliza esa cartera de activos para mantener la paridad entre el dólar y sus tokens. Y la propia Tether se compromete a recomprar los tokens que cotizan por debajo de un dólar al valor nominal de un dólar. Por tanto, también aquí tendríamos, aparentemente, un depósito a la vista de guarda y custodia y habría que obligar a Tether a que mantuviese en su activo únicamente dólares físicos. Pero es que quien invierte en un fondo monetario o quien invierte en una stablecoin no está contratando un depósito de guarda y custodia y no quiere contratar un depósito de guarda y custodia. Y por los mismos motivos, quien invierte en una imposición a plazo fijo de un banco con opción de reembolso anticipado tampoco está contratando un depósito de guarda y custodia. ¿Por qué hay que forzar a esas personas a que tengan contratado un depósito de guarda y custodia si no quieren un depósito de guarda y custodia? No estoy diciendo que haya que prohibirles contratar un depósito de guarda y custodia. No es ese mi punto. Pero desde luego no hay que obligarlas a contratarlo. Y es por este motivo, por querer obligar a personas que no quieren contratar un depósito de guarda y custodia, sino que quieren otras cosas. Quieren una stablecoin, quieren una participación en un fondo monetario, quieren una imposición a plazo fijo en un banco con opción de reembolso anticipado. Es por querer obligar a todas estas personas que no quieren un depósito a la vista de guarda y custodia a que contraten un depósito de guarda y custodia, por lo que califiqué de antiliberal esa pretensión regulatoria desde el Estado. Y es aquí donde el profesor Huerta de Soto también da su réplica. Lo que es profundamente antiliberal es la banca con reserva fraccionaria que sistemáticamente viola el derecho de propiedad. Genera inestabilidad financiera continua y es la responsable de la creación de los bancos centrales. No puede sobrevivir sin ellos, salvo a base de corridas bancarias y con un perjuicio inmenso a los afectados. He de decir que aquí el profesor Huerta de Soto está dando argumentos consecuencialistas para declarar la inmoralidad de la banca con reserva fraccionaria. No está utilizando, al menos aquí, en el párrafo siguiente ya veremos que sí, pero al menos aquí no está utilizando argumentos just naturalistas. Está diciendo que hay que prohibir la banca con reserva fraccionaria porque genera malos efectos, porque tiene malas consecuencias. O dicho de otra manera, se justificaría atentar contra la libertad natural de las personas para evitar que esas personas actúen mal y generen daños sociales. Yo, en términos generales, no digo en todos y cada uno de los casos, pero en términos generales soy contrario al consecuencialismo porque supone tutelar paternalistamente la libertad de las personas para que no obren mal. Pero bueno, respecto a los argumentos consecuencialistas que ofrece, tampoco estoy de acuerdo. ¿La banca con reserva fraccionaria genera inestabilidad financiera continua? No. Desde mi punto de vista, que no es el del profesor, lo que genera inestabilidad financiera continua es el descalce de plazos y de riesgo, es decir, el deterioro sistemático de la liquidez de los bancos. Y puedes tener deterioro sistemático de la liquidez de los bancos con coeficiente de caja del 100% y puedes no tenerla sin coeficiente de caja del 100%. ¿Es la banca con reserva fraccionaria responsable de la creación de los bancos centrales? Tampoco. El Banco de Inglaterra, que es el primer gran banco central que se crea en la historia, no surge para sostener al sistema bancario. Surge para financiar al monarca. Carlos II, rey de Inglaterra, impaga su deuda con sus acreedores y su sucesor, Guillermo III, cuando entra en guerra con Francia, la guerra de los nueve años, se queda sin financiación de sus acreedores porque después de haberlos impagado ya no querían volverle a prestar. Y es en ese momento cuando una coalición de comerciantes y banqueros le proponen a Guillermo III un trato. Nosotros te damos financiación a cambio de que tú nos autorices a crear el Banco de Inglaterra y a que nos vayas dando privilegios regulatorios. Es decir, el Banco de Inglaterra surge por financiar a la corona, no para financiar a la banca. Y a su vez ya ha explicado que históricamente han sido, sobre todo, no en exclusiva, pero sobre todo los defensores del coeficiente de caja del 100% quienes han defendido el banco central. Esto era muy claro en el siglo XIX porque la escuela monetaria era la partidaria de que existiera un banco central. Mientras que los partidarios de la escuela bancaria, escuela de la que estoy bastante más cerca, como Thomas Tuck al final de su vida y, sobre todo, de manera clarísima, James Wilson, eran partidarios de la banca libre, no del banco central, sino de la banca privada, competitiva y descentralizada. ¿Por tanto, la reserva fraccionaria puede conducir al banco central? Sí, no lo niego. Pero es que también la banca con coeficiente de caja del 100% puede conducir al banco central. Como ya he dicho antes, hay argumentos de economías de escala de almacenamiento y regulatorias que permitirían justificar el banco central desde la óptica del coeficiente de caja del 100%, que es lo que históricamente ha sucedido de manera mayoritaria. No dentro de la escuela austríaca, pero sí entre la mayoría de defensores del coeficiente de caja del 100%. Y, por último, ¿los bancos con reserva fraccionaria no pueden sobrevivir sin un banco central que actúe como prestamista de última instancia? Pues tampoco estoy de acuerdo. Ya hemos hablado de la experiencia de la banca panameña o de la banca ecuatoriana, bancos dolarizados que no tienen acceso a ningún banco central y, sin embargo, han sobrevivido sin grandes corridas bancarias. O ya me he referido también al caso de las stablecoins. Tether ha sobrevivido a diversos y durísimos pánicos financieros y ha sobrevivido sin coeficiente de caja del 100% y sin tener acceso a un banco central. Ha sobrevivido porque contaba con una cartera de activos suficientemente líquidos como para estabilizar a la paridad con el dólar el valor de sus tokens. Precisamente porque Tether no tenía la expectativa de ser rescatada por ningún banco central, al menos hasta el momento, ha mantenido una disciplina y una prudencia financiera suficiente como para tener un balance lo suficientemente sólido que le permita resistir pánicos financieros durísimos como el de 2022 que sufrió. Pero sigamos analizando los argumentos, en este caso ya más... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!